Ella es la guapa hermana de Cristian Nodal. Sin duda el cantante Cristian Nodal es un hombre bastante guapo, por ello es que ahora mantiene una relación con la guapa cantante Pelinda. Pero al parecer no solo él y su madre son bastantes guapos, sino también su hermana, la más pequeña, Amelie Nodal, una joven de apenas 18 años de edad que está conquistando a todos en sus redes sociales con su gran belleza. Ante ello ha recibido cientos de mensajes de lo guapa que es y lo bien que se ve, por lo que aún a pesar de no ser famosa tiene miles de fans en sus redes sociales y sin duda es que sí le ha ayudado el apellido pero sobre todo la gran belleza que posee, ya que incluso podría ser modelo o actriz de telenovelas y destacaría como una de las más bellas. Gracias por ver el video.